Bienvenidos señores, comenzamos nueva edición de Esa Actualidad y madre mía compañeros, después de estas semanas de receso prácticamente se ha condensado toda la información y las semanas más intensas desde el punto de vista informativo, como no electoral. No vamos a repasar los resultados puesto que creo que los tenemos todos más que conocidos como fin de esas elecciones generales y comienzo y vamos a hablar gran parte del programa de ello de la campaña electoral para las municipales y autonómicas y es que no hemos terminado una cita con las urnas y ya estamos viviendo la intensidad de la siguiente. Sin duda las vamos a poner en relación, ha habido muchas sorpresas en esos comicios generales, quizá los haya también en los autonómicos y locales. Bueno, pues vamos a tratar este, entre otros temas, con nuestros compañeros. Es un placer, Antonio Yán, un privilegio como siempre. Fernando Mora, gracias Julián Bejarán por acompañarnos y gracias César García de la Cruz. Gracias a ustedes también por acompañarnos fielmente como hacen cada semana. Y yo no voy a restar un solo minuto para entrar en materia. Por supuesto hablaremos de elecciones municipales, pero ya se está centrando mucho la atención en esas primeras reuniones, en esa ronda de contactos que se iniciaron. Se inició con Pablo Casado visitando al presidente del gobierno. Entendemos que podemos seguir llamándole así. Revalidará, sin duda, después de ganar con una amplia mayoría de esas elecciones generales. Eso sí, ¿cómo lo hará y en compañía de qué partidos? ¿Te atreves a augurar algo, Antonio? ¿Se va a reeditar ese pacto con Podemos, apoyo de algún grupo más pequeño, catalán, entendemos, para conseguir esa investidura? Incluso hablaremos de un pacto de gobierno. ¿Lo hará en solitario? Todo lo que hagamos desde fuera del gobierno es especular. Más en este momento y hasta que pasen las municipales creo yo que no se va a tomar decisiones así que fije en el electorado posiciones. Yo creo que el 28 de abril salió una cosa y es que España va bien. Y que Tezano se acertó. Y luego hablaremos del Tezano para las municipales, del CIS que se acaba de publicar. Y en las municipales, pues si en abril España va bien, pues iremos de más a mejor. Porque yo creo que, y no es una chirigota, yo creo que el Partido Socialista ha cogido una buena ola. Creo que el aire lo tiene bien, le da velocidad. Y eso implica que además la mar no está erizada, quiere decir, las tormentas de los demás le allanan un poco el camino también al PSOE. Y yo creo que hoy por hoy las cosas van a ir por ahí. Entonces creo que Pedro Sánchez, en mi especulación, gobernará solo. No va a haber un gobierno de coalición. Esa es mi teoría. Y que en las municipales, pues habrá coaliciones o al menos, si no coaliciones, el Partido Socialista será el más votado en muchas partes, en muchas autonomías, pero necesitará de otros para apoyarse. Lo mismo que Pedro Sánchez necesitará de otros para ser investido presidente, porque con sus propios votos no puede. Luego vamos a ahondar en ese análisis. Me parece más muy interesante la comparativa que establece nuestro catedrático, lógicamente, porque el mar ha estado muy crispado, Fernando, pero digamos que esas tormentas efectivamente han provocado unos vientos que han ido muy a favor también de lo que ha ocurrido, sin restar mérito propio, por supuesto, a los resultados de esas elecciones. Antonio ya habla de un gobierno en solitario. ¿Tú crees que va a ir por ahí? Sí, yo también. También lo pienso, porque si con 84 diputados gobernó en solitario, de hecho, buscaba los apoyos fundamentalmente en la izquierda, porque la derecha o el centro derecha le negaron el país la sal desde el primer momento, bueno, pues ahora está bien claro que tiene más capacidad de gobernar en solitario, lo va a hacer y buscará los apoyos. ¿Se va a apoyar fundamentalmente en Podemos? Pues yo creo que sí. De todas formas, como ahora mismo están todos los partidos en modo electoral, pues no sabemos después del día de las elecciones autonómicas municipales y europeas qué posición van a adoptar. Nos podemos encontrar con muchas sorpresas, porque va a haber coaliciones. Y yo creo... Incluso sorpresas que pueden depender de los resultados de esas municipales y autonómicas. Es decir, están a las expectativas un poco... Evidentemente. Y además, yo estoy convencido de que el pasar del bipartidismo al bibloquismo es un error para este país. Es un gran error para este país. Y por tanto, creo que Sánchez ha adquirido una posición mucho más centrada, más de centro-izquierda, abarcando electores del centro y abarcando electores de su izquierda, lo cual le ha permitido agrandar el espectro electoral. Eso le va a permitir mucho más juego. Hablaremos ahora, me imagino, de la posición de cada uno de los partidos a este respecto. Pero después del día 26, seguramente se vayan a clarificar mucho más las cosas a la hora de formar gobierno. Y eso nos va a venir bien. Y es más, yo creo que a partir del 26, y dado que no va a volver en principio a haber elecciones en cuatro años, también este país va a gozar de una estabilidad y una tranquilidad que se la merece, sobre todo para tratar como temas de Estado los temas que son de Estado. Y hay temas de Estado muy importantes. Y temas de Estado, pues está en el tema territorial, que es fundamental darle una solución. Constitucional, obviamente, está el tema, para mí, de las pensiones, que es un tema fundamental. Ahora entramos, pero es que también has puesto el acento en otro tema clave de todo este tema, de toda esta cuestión, Fernando, y que preocupa a los españoles. Realmente vamos a tener esa estabilidad y esa solvencia, porque es cierto que se ha mantenido con 84 diputados esos 10 meses desde la moción de censura, pero bueno, siempre ha habido esa sensación de dificultad a la hora de sacar adelante las iniciativas. Y tampoco es lo mismo 10 meses que cuatro años. Cuando hablamos de un gobierno en solitario, hay que estar constantemente negociando. Sí, efectivamente, pero es curioso, porque a veces se oculta la realidad. Durante este tiempo, cuando se han ido a convalidar muchos de los decretos leyes que se iban haciendo, nos encontrábamos que no solamente el bloque de la izquierda los apoyaba, a veces también ciudadanos, incluso el Partido Popular, han apoyado esos decretos leyes. Pero han tenido que llegar al decreto ley. Sí, pero evidentemente, por una circunstancia muy especial, es decir, porque no había mayoría solvente, pero bueno, en cualquier caso, el Parlamento tiene que convalidar los decretos leyes y en ese caso han pasado muchos decretos leyes con el apoyo de todos. Sí, pero cuatro años no se puede gobernar a base de decreto, claro. No, 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 ni creo que se vuelva a hacer esta política, porque las circunstancias son otras. Luego, por tanto, creo que se van a poder llegar a acuerdos a izquierda y a derecha, por eso quiere gobernar en solitario, me parece muy razonable, y de esa manera también está menos presionado por los independentistas para tratar de... Y hay que advertir una cosa, es decir, las elecciones estas son consecuencia de que los independentistas no apoyan los presupuestos generales del Estado. Entonces, ante esa circunstancia, y al no encontrar más apoyo, dicen, yo disuelvo. Con lo cual, vino a demostrar, y eso le ha dado también muchos votos, que toda la parafernalia que en torno a la moción de censura había creado la derecha en este país, diciendo que se había vendido a los independentistas, pues no era real. Y bueno, y eso también le ha reportado muchos votos. Julián, interpretación de forma mundana, ¿qué pasó en esa cita electoral? Sobre todo porque las previsiones eran muy distintas, salvo la de Tezano, que ciertamente la cuestionamos y criticamos y se acercó al resto. Sin duda, a la derecha algo está haciendo mal o muy mal, por no decir catastróficamente. Si tenemos en cuenta que un partido como el Partido Socialista, con 84 diputados, gobierna durante 10 meses, pasa el trámite de la moción de censura, ahora gobierna, o parece que va a gobernar en solitario, con 123, me parece que son, ¿no, Fernando? 123 diputados, sin ayuda de ningún otro partido, me cuesta pensar que vaya a durar más de dos años, pero sin duda el pronóstico es gravísimo para el centro derecha, algo se ha hecho muy mal y me temo que si no entonan el mea culpa de aquí al 26 de mayo, será otra catástrofe, sinceramente. Vamos a barajar opciones, de todas maneras, César, porque estamos dando por sentado que se van a cumplir ciertas manifestaciones que en otras ocasiones nos han llevado a cabo, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a Ciudadanos, que es cierto que se ha mantenido en su negativa en cuanto a la posibilidad de apoyar al Partido Socialista, si se daba este escenario, pero bueno, insisto que no sería la primera vez en la que a lo mejor, por responsabilidad, seguramente así lo argumentarían, apoya, en cuyo caso no habría problema, sino hay otra opción que pasaría muy desapercibida, no entrar, por ejemplo, Podemos en un gobierno directo, pero sí a través de consejos de Estado, de direcciones generales, desde las que influenciaría, no estaría en el gobierno, pero apoyaría. ¿Cómo lo va a hacer? Porque, insisto, cuatro años, decretos, negociaciones constantes, yo no sé si eso va a ser justificado. Yo creo que mi opinión personal es que creo que Sánchez le gustaría, le gustaría gobernar en solitario, le gustaría. ¿Por qué? Porque ahora a partir del 26 de mayo, vamos a ver un Sánchez totalmente distinto al que teníamos conocido hasta la fecha. O sea, los primeros comienzos de Sánchez era un hombre muy ambicioso, muy personalista, y lo que pretendía era llegar al gobierno a costa de lo que fuera, a costa de lo que fuera, hasta incluso estuvo a punto de destrozar el Partido Socialista, pero bueno, al final sale y es presidente, y es presidente de todos los españoles, porque debe ser presidente de todos los españoles, que no se lo olvide nunca él. Gobernar en solitario sería lo ideal. Lo que está clarísimo es que es complicado, y es muy complicado si continúa en mantener las posturas que ha dicho en las elecciones, o sea, esos gastos de 26.000 millones, el subir el salario mínimo a 1.000 euros, o incluso a 1.300 que le exige el señor Pablo Iglesias, que eso no lo mantiene nadie, es insoportable. El hecho de generar más gasto público, al final a Europa le va a decir que es imposible, podemos ser intervenidos en dos años. Por lo tanto, yo creo que si él lo que ya pretende es mantenerse en el gobierno, no solamente una legislatura, sino varias legislaturas, que es lo razonable de cualquier presidente del gobierno que esté ya elegido, lógicamente tiene que cambiar totalmente su postura y su política social esa que plantea, que tanto ha vendido, la reforma laboral, en fin, yo creo que va a empezar a jugar a las cartas a partir del mes de junio, incluso en otoño más bien, con los sindicatos, los va a dar 8 o 10 millones de euros, que es lo que necesitan para poder vivir, y que hagan su guerra por su cuenta, va a intentar mantener el salario mínimo como está, la reforma laboral la va a tocar lo menos posible, en fin, son temas primordiales, Fernando habla del tema de pensiones, el tema de pensiones hay que dar una vuelta a eso enorme, porque lo que estamos diciendo es que no se pueden mantener las pensiones, generando más impuestos al contribuyente que los pague, que en este caso normalmente somos la clase media. Antes de entrar en ese contenido, que debería ser lo importante, César, y que estás significando con mucho acierto, porque nos estamos siempre deteniendo en las cuestiones un poco más electorales, en cuanto a apoyos y demás, cuando habría que hablar de los programas, y de lo importante para los ciudadanos, pero claro, antes de llegar a ellos, hay que investir al presidente, ya no hablamos luego de un gobierno en coalición, pero hay que investir al presidente, ¿con quién lo vamos a hacer? Yo creo que, bueno, cuenta evidentemente con las manos abiertas de par en par con Podemos, porque Podemos tiene un gran problema ahora mismo, y es que ha perdido veintitantos diputados, y el que está en juego ahora mismo es Pablo Iglesias, entonces Pablo Iglesias necesita entrar en el gobierno como sea, si no consigue ser ministro de Sánchez, que yo creo que Sánchez no lo va a permitir, creo, ¿vale? Es algo que no le quede más remedio, porque antes de pactar con etarras y separatistas, firma, le entrega un ministerio a Podemos, segurísimo. Es que tendría que hacer las dos cosas, si no es suficiente con Podemos. Bueno, pero podría ser el caso de que el Partido Popular se abstenga en la segunda vuelta, es posible, es posible, y que Ciudadanos, por supuesto, tiene dos opciones, una, o la abstención, porque el votar el no, no va a votar que no, o la abstención, o incluso presionado por Europa entera, y por los que la han colocado ahí, porque tener en cuenta que los políticos la gente los coloca, los coloca la banca, los coloca el IBER, los coloca Europa, los coloca... España no es solamente España, España es Europa entera, pues lógicamente se puede sentir presionado hasta el punto de decirle, oye, igual que te hemos puesto, te quitamos, por lo tanto, porque queremos un gobierno, como bien dice Fernando, más o menos estable, ya no por el bien de España, sino por el bien de Europa entera, tenemos a Italia, que está la derecha y la izquierda juntas, o los dos extremos más sobre estos juntos, y está Europa medio loca, no se puede permitir el lujo de tener una España también medio loca otros cuatro años. Bueno, lo cierto es que el Partido Popular ahora mismo no está ya en una situación definitoria en cuanto a su influencia, sí es la segunda fuerza política, pero ya no dista tanto de la tercera, por ejemplo, pero lo cierto también es que algo tendrá que decir, y probabilidades hay de un apoyo, a lo mejor, si no directo, a modo de abstención. ¿Creéis que esa primera reunión en la que ya parece, y así ha trascendido, que Pablo Casado y Pedro Sánchez han podido llegar a un pacto de diálogo con respecto al tema de Cataluña, puede ser interpretado, quizá como un preludio de un acuerdo mayor, de un entendimiento que incluso diera como fruto una investidura? Yo hoy por hoy lo dudo, y por eso lo he puesto todo en cuarentena, y después de las elecciones vamos a ver, porque evidentemente la posición de los partidos puede cambiar. Es obvio que Pablo Casado ha bajado el diapasón muchísimo, sin embargo Rivera le sigue teniendo alto, vamos a ver si ese... Mira, de los resultados de las elecciones se desprende algo que para mí es fundamental, los ciudadanos lo que quieren es tranquilidad, no quieren que los políticos les generen problemas, y que los grandes problemas que hay en España los solucionemos entre todos, esto de tirarse los trastos y demás, ir con argumentarios manidos y aburridos, ya no resuelven los problemas de la gente, no los resuelven, y por tanto creo que los grandes problemas de Estado hay que cogerlos por los cuernos, hay que coger el toro por los cuernos, tratarlos adecuadamente, dentro del ámbito de la propia Constitución, el resultado que ha habido a Pedro Sánchez le viene muy bien para buscar una vía de solución, puede alcanzar mayorías sin necesidad de determinados partidos, y bueno, pues eso también le da un cierto sosiego, es decir, que no tiene por qué recurrirse. hay un hecho también para mí muy importante, que ha puesto de manifiesto las elecciones, que son los resultados en Cataluña, y los resultados de Cataluña, el Partido Socialista de Cataluña ha pasado a ser el segundo partido, con 12 escaños, ligeramente por debajo de Esquerra Republicana de Cataluña, que ha crecido de manera importante. Esquerra sí, pero los otros se han ido hacia abajo, Jupert Cataluña y tal, a la hora de entenderse, es más fácil entenderse con Esquerra Republicana que con Jupert Cataluña, se está demostrando, y luego hay algo que es fundamental, es decir, nadie va a gobernar en España si no tiene presencia en Cataluña y en el País Vasco, el PSOE la tiene, y sin embargo el Partido Popular, por ejemplo, en Cataluña ha quedado reducida a las mínimas presiones en un solo diputado y en el País Vasco ninguno. Vos solamente tiene un diputado en Cataluña. ¿Cómo se puede gobernar España? Porque Cataluña y el País Vasco son España sin tener presencia territorial allí. Yo creo que eso es importante y había que hacer una reflexión qué es lo que ha pasado. Yo en alguna ocasión lo he comentado, qué se hizo en Quebec para revertir la situación y que hoy los independentistas que becóis no estén gobernando. Pues sencillamente los partidos nacionales hicieron un esfuerzo por tener una presencia y convencer a los que becóis que tenían que ser Canadá. Pues lo mismo pasa aquí. Mientras el Partido Socialista lo está haciendo, lo que ha hecho el Partido Popular y Vox y en menor medida Ciudadanos que también ha arrestado, son los quintos en Cataluña, los quintos, cuando habían sido los primeros en las autonómicas. Pues algo se está haciendo mal allí y luego, por tanto, hay que penetrar en la sociedad catalana, hay que convencer a la sociedad catalana, pero no desde unos presupuestos mentales e ideológicos propios de Madrid, no. Hay que entender que España es plural, que en España hay comunidades autónomas, que somos diferentes. Es que, por ejemplo, en la provincia de Toledo, quienes viven en La Mancha no son iguales a los que viven en La Jara, pero para nada. Pero escucha un momentito, hay que entender la pluralidad siempre y el diálogo es fundamental. Venga, vamos a ello precisamente, que nos piden a Antonio César la palabra. Si eso no existe, si eso no existe, evidentemente, al final, ¿no te puedes imaginar un PP gobernando España sin presencia en Cataluña en el País Bajo? Está bien, claro, algo tendrán que hacer. Vamos a seguir, César nos pide el turno, Antonio. Claro, decía que ahora nos toca especular y poco más, ¿no? Pero yo creo que de esas reuniones que ha tenido Pedro Sánchez con los candidatos de tres de los partidos que se han concurrido a las elecciones y han sacado diputados y no con los otros, no sé por qué razón a los otros. Tampoco tenía obligación, tampoco tenía obligación, pero yo creo que no haya estado normal de diálogo y ya que a Vox le han votado también una serie de millones de gente y a los del País Bajo y al candidato de Esquerra y a los otros, yo creo que por deferencia debiera haber citado al diálogo porque creemos en la democracia a todos ellos. Ha citado a estos y de estas reuniones ha salido, a mi modo de ver, una cuestión muy curiosa, ¿no? Es que Casado no es el del no es no que pasaba en las anteriores elecciones con Rajoy, ¿no? Donde Pedro Sánchez era el del no es no. Bueno, pues ahora el Partido Popular no ha dicho no es no. En cambio, sí ha dicho no es no Ciudadanos. Pero el no es no de Ciudadanos a Pedro Sánchez puede ser el sí el sí de Ciudadanos al de Extremadura, del PSOE por poner un ejemplo, ¿no? Es decir, que Ciudadanos... No sería la primera vez. Claro, por eso que Ciudadanos juega... Quiere ganar, juega al póker pero a lo máximo que aspira es a tener un full. Ni siquiera otra cosa, ¿no? Entonces, quiero decir que Ciudadanos cumple ese papel o ha cumplido ese papel con respecto a Sánchez. Y una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención de estas reuniones es que Pablo Iglesias salga de ellas con ese estado de discreción que parece que ha ido a confesar y le han puesto de penitencia que suba el cura a la torre, ¿no? A cuesta. Pero esos han sido los nuevos asesores que tiene, ¿eh? Bueno, la gente de Brasil. Mientras no, me da igual, quiero decir, mientras, y yo le dejo ahora, mientras el Podemos de antes era el adalir de la transparencia, y de taquígrafos, de que haya luz y taquígrafos en todo aquello que se discuta, porque al fin y al cabo no representan a una élite de un partido, sino a la suma de sus votantes incluso a quien no les han votado, cosa que yo aplaudía, quiero decir, porque soy un, soy Juan Ramoniano que decía Dios, la transparencia, ¿no? La transparencia, Dios, la transparencia. Bueno, pues yo, me gustó mucho eso y ha salido de esta reunión discretamente, que todo va a ser discreto, discreto quiere decir secreto, dice que no lo vamos a contar, que vamos a negociar lo que sea y ya se verá, pero hay que hacerlo discretamente. Bueno, eso es la primera, en ese estado estamos de realidad, de especulación, seguimos después. Del señor Pablo Iglesias voy a hablar poco porque es una persona que, bueno, ha mentido y ha engañado a todo el mundo. No ha engañado a nadie. Sí, hombre, sí, se compró un chaleo de un millón y medio de euros. Bueno, pero ahora habla poco también, quiero decir, ven la línea. Sí, pero ha sacado 25, lo para que, como dice Antonio, ha pasado, está mejor asesorado en el sentido de que ya está en lo que él llamaba la casta, o sea, ya él es una casta pura y dura, él ya sabe que él y su mujer saben que viven de la política, que tienen un sueldazo de miedo y que los tíos... No, 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 no mientas. No, 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 no miento, es verdad. Los tíos viven de la política y se han comprado una casa en cuestión de tres años a posta de la política y engañando a su gente. Tú no te acuerdas cuando este hombre decía, y no quiero hablar de él porque es que, pero cuando decía yo en mi barrio con el pescadero, con el panadero, con el carnicero, con el osegué, con mis vecinos, mis hijos jugando con el vecino del fontanero a su electorado. Eso lo puede hacer Sánchez, lo puede hacer Casado o Rajoy o quien fuera o Rubalcaba si sale de donde está el hombre. ¿Me entiendes? Pero este no podía hacerlo porque era su discurso. Pero ya de este tío no voy a dar más. Ahora ha pasado de ser un tío abierto a todo el mundo a ser el tío más cerrado, calladito, a ver si consigo un ministerio, oye Sánchez, lo que quieras, yo me agacho, te hago lo que haga falta y hago lo que sea. Ese es el señor Pablo Iglesias. Pero volviéndolo, decía Fernando, esto, el Partido Socialista en Cataluña es fácil que haya acogido, se haya recuperado y haya acogido votos porque es que lo que ha hecho ha sido vender a España a Cataluña. Le ha dicho a los catalanes voy a hacer con vosotros lo que vosotros queráis. Lo mismo que dijo Zapatero en su momento. Todo lo que firméis en Cataluña lo voy a reubicar en Madrid. Y el señor Iceta dijo en sus discursos que no había ningún problema porque hubiese un referéndum en Cataluña y que está en contra de que los presos políticos se queden en la cárcel y los suelten. Y eso es lo que van a hacer soltar a los presos políticos en cuanto a una sentencia. Y no pueden soltarlos antes ni suspender el juicio porque el fiscal y él se oponen y porque cuando un procedimiento se ha iniciado hasta que no hay sentencia no se puede suspender. Porque quieren estos ir a firmar el acta de diputado de no sé qué. No puede ser. ¿Entiendes? Entonces, el Partido Popular y Ciudadanos lo que han hecho ha sido acertadamente o equivocadamente pero por lo menos son coherentes con su discurso. Es decir, Cataluña no se puede independizar de España. Cataluña es España. Y no puede haber referéndum. No puede haber golpistas. No puede haber separatistas que no te dejen hablar en castellano o poner tu cartel de tu tienda en castellano. Te tachan por la calle. Te amenazan. Te pegan. La razón habla incluso de un pacto oculto entre Iglesias y Sánchez. ¿Crees que hay algo ahí? Segurísimo que hay un pacto oculto entre Iglesias y Sánchez. Lo que pasa es que ese pacto oculto que se va a dar en Cataluña y se va a dar en Vascongadas es un pacto oculto que a él le gustaría, a Pablo Iglesias le gustaría que se transformara en ministerios. En ministerios. Han verbalizado que no. Es la intención. Claro, claro. Pero bueno, eso es lo suyo. Es la única solución que tiene. Y así es que a Pablo Iglesias realmente le queda en la política una legislatura. No le queda más a Pablo Iglesias personas. A su mujer o a su querida o quien sea le quedará más tiempo. Pero él está consumado. Lo único que le puede salvar ante su propio electorado, no ante el resto de los españoles que nos importa un pito, es el conseguir un ministerio. Que esa sería su idea. Que a lo mejor se lo pone tan difícil a Sánchez como que si no... Porque ahora estamos en campaña todavía. Pero a partir del día 26 o el día 1 de junio vamos a ver realmente a las caras que hay. Y eso, evidentemente, es una cosa que tiene clavadita y que va a intentar sacar. Yo creo que Podemos no le va a complicar mucho la vida al Partido Socialista. Estando de acuerdo básicamente con lo que tú dices, está en fase de agonía Podemos y a toda costa tiene que pactar o entregar sus votos al Partido Socialista para poder conseguir alguna prebenda. Se lo pone el PSOE. Sí, por supuesto. Pero él no le preocupa porque está dispuesto a sacrificar al partido por su bienestar personal y el de su mujer. Él busca simplemente eso. De hecho, ya se ha comprado una casa en Galapagar de un millón y medio de euros, sigue el tío viviendo a la Sánchez. Yo creo, por otra parte, con el Partido Socialista le estamos haciendo un juego divinamente. El Partido Socialista ahora en fase de rey, el señor Sánchez que invita a los políticos de la oposición a compartir con él, a departir con él en la Moncloa cuando eso lo tenía que hacer el secretario general del partido o no el presidente del gobierno. El secretario general del partido es Pedro Sánchez. Perdón, no el presidente del gobierno en calidad de presidente del gobierno sino el Ávalos, no sé qué cargo ocupa. El rey es el que invita a los partidos políticos el rey es el que llama a consulta y él ha llamado a consulta a los presidentes de los partidos políticos de la oposición y no ha llamado, por ejemplo, a Vox que tiene 24 diputados. Vamos a hacer una cosa. Perdonadme, compañeros, hay que hacer una pausa y así nos tengo que interrumpir. A la vuelta continuamos y cerramos el tema. Venga, nos quedamos pendientes de quienes nos pedís palabra. Hacemos una ronda y cerramos tema. Había un libro que se nos había quedado por ahí y es la, iba a decir jugada pero no me gusta hablar de juego en política sino de argumento. El Senado, ¿no? El buen argumento de González, ¿no? Para aumentar su credibilidad con un detalle con respecto a lo catalán y es haber decidido que vaya en la presidencia del Senado y Zeta que es catalán y que además es contrario al 155. Yo creo que el mensaje que está lanzando es muy potente para negociar constitución y no entrar en guerras, ¿no? Y creo que eso demuestra un poco la listeza pilla de Sánchez. Y las intenciones sobre todo lo que venimos hablando hasta ahora de acuerdos y pactos. Sí, pero vamos a ver yo creo que hay que ser reflexivo en esta historia. No nos tenemos que dejar llevar como decía antes por los argumentarios porque los argumentarios muchas veces no sirven para nada y la política es sobre todo el arte del diálogo. Y bueno y en el tema este de Cataluña cuando ha dicho César ha vendido España a los independentistas. Si hubiera hecho lo mismo que el PP que Ciudadanos y que vos pues evidentemente hubiéramos vendido Cataluña a los independentistas. Es decir no nos hubiera votado nadie como al PP nadie por tanto yo creo que hay que mantener posturas razonables constitucionales porque tienen que ser constitucionales porque no puede ser de otra manera y dentro de ese juego entra el tema de Izeta como presidente en el Senado sí sí además ha habido en algún momento que se habló del Senado en Barcelona eso sí se ha comentado alguna vez lo cual tampoco sería ningún disparate pero yo creo que entrar en el ámbito de la constitucionalidad a todos aquellos que se han manifestado como independentistas en los últimos tiempos y retornarlos a un redil constitucional me parece fundamental porque no estamos hablando de los dirigentes políticos solos estamos hablando de una población muy importante que ha votado partidos independentistas y que evidentemente hay que retornarlos al constitucionalismo para que todos nos entendamos en eso Sánchez lo ha hecho bien y me temo que el PP y que Ciudadanos no lo han hecho bien porque si Ciudadanos y el PP excluyen a Cataluña de su proyecto y los catalanes no les votan evidentemente jamás podrán gobernar España y eso lo deberían de entender lo deberían de entender entonces no vayamos a los esquemas prefijados César porque si no no salimos del bucle y luego hay otra y luego hay otra historia que también me parece muy interesante de cara a qué va a pasar en las elecciones del 26 de mayo ahora mismo lo que se está jugando es el liderazgo en la derecha cuando Rivera dice yo quiero ser yo soy el líder de la oposición trata de suplantar a Casado y eso lo ha demostrado y el presidente la rivalidad se ha situado ahora mismo entre Casado y Rivera el gobierno en esto ha sido muy listo porque al líder de la oposición que es Casado porque es el partido mayoritario le concedieron la oportunidad de dar la rueda de prensa aunque esto es un detalle pero ahí está la rueda de prensa en la sala grande que tienen en Moncloa y sin embargo a Rivera le dejaron la sala pequeña porque no es el líder de la oposición es decir le dio un tratamiento diferente yo creo que Sánchez sabe bien lo que se está haciendo el tema de de IZ a mí me parece interesante y además fijaros una cosa un cambio claro él es senador autonómico y por tanto hay que sustituir a Montilla que es senador por el parlamento catalán que ya ha dicho que él no tiene ningún inconveniente por IZ y curiosamente los primeros que han puesto pegas diciendo que no es que es Esquerra Republicana dice bueno vamos a ver si jamás se ha puesto pegas si le corresponde al partido socialista sea el partido socialista el que elija el senador correspondiente y no tengan que entrar en el debate en un parlamento autonómico vamos a ir terminando que hay que avanzar luego evidentemente ahí hay está claro que en las encuestas las encuestas nos van a dar pie a seguir desarrollando todo esto incluso información para ello no en vano yo creo que 123 diputados tercer peor resultado de la historia del partido socialista no le va a permitir gobernar no le va a permitir gobernarlo lo que me consolaría sería que el presidente del gobierno de todos los españoles se comportara con todos los partidos con representación parlamentaria igual que se ha comportado con el partido popular o con Ciudadanos es decir invitando también a Vox con 24 diputados me gustará ver en su momento porque esto se va a volver a producir en el lado contrario es decir el miedo a la derecha ha funcionado ahora el miedo a Vox porque ha sido el que ha alentado la hueste de la izquierda para que salgan a votar se ha producido incuestionable ya se produjo en su momento Rajoy metiendo miedo con Podemos a la derecha se produjo también un vuelco electoral pero esto va a pasar va a pasar no van a pasar más de dos años hasta que esto vuelva a pasar otra vez y cuando Vox empieza a tener voz en el Parlamento Nacional con 25 con 30 con 50 con 70 diputados veréis como las cosas van a cambiar como están cambiando en Andalucía por otra parte en Andalucía para bien por ejemplo un detalle simplemente para que los telespectadores sepan los consejeros de televisión española en este momento están cobrando mensualmente una dieta de más de 800 euros aparte de su salario vergonzoso son muchas cosas las que hay que contestar pero voy a intentar hacerlo cortito en Cataluña yo prefiero fíjate lo que digo como votante prefiero que el Partido Popular no tenga representación ¿vale? pero a cambio todas las fuerzas políticas desde Madrid se cerraron en banda y aplicaran un 155 como Dios manda a Cataluña porque los independentistas y hablo independentista no hablo de Cataluña no hablo de catalanes que viven en Cataluña porque hay muchos catalanes en Cataluña que son del Partido Popular que son de Vox que son de Ciudadanos o que son del Partido Socialista ¿vale? y no están de acuerdo con la independencia en Cataluña pero están presionados por la Generalidad de Cataluña que es mayoritariamente separatista e independentista hasta el punto de que es normal es lógico o sea está bien que en el Parlamento Catalán en los sillones vacíos de los independentistas en este enlazo amarillo es como si eso fuera un teatro eso es interesante pues eso es lo que el señor IZ se encuentra cómodo se encuentra cómodo y es muy fácil ganar el electorado en Cataluña es muy fácil ganar el electorado en Cataluña no es lo mismo decir en Cataluña te voy a picar el 155 en cuanto pueda meter mano a esto o decir en Cataluña no vamos podemos hacer algunas elecciones podemos permitir un referéndum podemos dejar que los presos políticos salgan a la calle podemos darles la es que es distinto el discurso entonces el PSOE en Cataluña habla catalán perfectamente y el señor Sánchez le dijo al señor IZ oye tú consigueme sabes un resultado en Cataluña que yo te traigo a Madrid te quito del medio ya de Cataluña ya es tu trabajo te traigo a Madrid como sé que además si estás en contra del 155 sé que estás a favor de que los presos se vayan a la calle y me interesa controlar el Senado y además en mayoría absoluta pues qué mejor que poner un catalán en el Senado pero eso viene de carrera no es que sea un estratega el señor Sánchez ni mucho menos es que viene de carrera es que si fuera al revés seguramente sería igual avanzamos y además es que me da el pie perfecto estábamos en Cataluña y también planteándonos qué va a ocurrir en las próximas elecciones municipales autonómicas y europeas pues se publicaba el CIS escasas horas antes de la grabación de este programa con el anticipo de la predicción sobre Puigdemont que parece que puede llegar a lograr un escaño y la victoria del Partido Socialista en esas europeas obteniendo hasta 18 por otro lado hablabais también de Madrid el CIS de Tezanos da a la izquierda la mayoría en el ayuntamiento y también en la comunidad de Madrid por tanto no se produciría ese cambio de signo que también algunos análisis predicen claro que ahora a ver quién pone en cuestión a Tezanos o critica resultados por poco probables que nos parezcan compañeros queréis interpretación acerca del sondeo público y después entramos en las encuestas privadas vamos a ver el sondeo público más reciente son las elecciones de hace 10 días pero que bueno no son extrapolables a las autonómicas y no son extrapolables pero marcan tendencia evidentemente si esa tendencia que se han manifestado en las elecciones además las conjugas con una encuesta que yo creo que es bastante solvente pues puede dar la conclusión la propia conclusión de la encuesta es obvio que la división de la derecha y las peleas de la derecha por el liderazgo político facilitan la gobernación por parte de la izquierda en muchos ámbitos en comunidades autónomas y en ayuntamientos bueno pues eso yo creo que va que va a ocurrir y puede ocurrir con facilidad vamos a ver vamos a ver porque las encuestas no dejan de ser otra cosa que una foto fija del momento la campaña electoral no ha empezado todavía empieza esta noche a las 0 horas luego tenemos 15 días para ver aquella indecisión que pueda haber había muchos indecisos en la anterior como sea campaña están acertadas como para las generales las pistas van a ser buenas sí pero yo creo que aquí cada candidato se mueve en un ámbito territorial diferente no tiene que ver absolutamente nada aquí tenemos un espectro más amplio aquí además los alcaldes pues su personalidad arrolla o todo lo contrario y están por encima de las siglas del partido o por debajo de las siglas del partido lo mismo pasa con las comunidades autónomas y entonces bueno pues me parece que eso va a tener su trascendencia y va a tener trascendencia mucha por tanto los datos obviamente no son extrapolables los datos de las elecciones pueden ser orientativos y marcan tendencia y luego el perfil de cada candidato en cada ámbito será el que marque la conclusión ¿Hacia dónde iremos? ¿Habrá una mayoría socialista PP Ciudadanos? ¿Hacia dónde iremos es muy relativo es decir puesto en cuestión esto que decíamos antes las elecciones los datos numéricos de las elecciones y la encuesta última de Tezanos pues sí que hay divergencias independientemente de que se marque la tendencia por ejemplo si sumamos todos los votos de la derecha en una comunidad como Castilla-La Mancha o sea tendría 100.000 votos más que los votos que sacó la izquierda en cambio la encuesta de Tezanos da casi mayoría absoluta al PSOE o sea podría darse el caso de que el PSOE solito él consiguiera la mayoría absoluta o sea ya es que no sumen los otros es que él podría conseguir la mayoría la mayoría absoluta con lo cual creo que sí hay una diferencia muy palpable entre lo que dice esta encuesta y con respecto a las demás comunidades que lo he visto pues tres cuartos de lo mismo aunque el PSOE gana en casi todas en casi todas ellas en algunas como por ejemplo Castilla-León pues sí que daría suma sí que daría suma para los votos de la derecha hoy que empezamos un partido perdón no no déjame que en esto y en esta idea de las comunidades es en las que yo estoy viendo mirando un poco que suelo mirar la prensa de regionales de toda España por aquello de tener una visión más cercana de la realidad de los sitios lo que sí estoy notando es que una buena parte de candidatos de los partidos están obviando al partido incluso en la simbología y no lo digo por uno muy generalizado están obviando al partido el partido queda chico en sus signos y están optando como la persona por la persona por el carisma de la persona en ese sentido le doy la razón a Fernando de esa cercanía que supone un alcalde para un ayuntamiento como pueda ser Colau en Barcelona o Carmena en Madrid o el alcalde de Málaga que gana por ser alcalde por ser quien es y no por ser del PP por poner un ejemplo de tres de varios partidos diferentes eso es lo que vengo notando pero tenemos un partido que empieza con cinco goles en contra yo creo la derecha sigue estando desde mi punto de vista partido bloque no yo no yo no incluiría en el bloque a Vox porque Vox está haciendo una campaña un poco más firme desde mi punto de vista más consistente con sus principios igual en Barcelona que en Cataluña que en bueno está donde está pudiendo hacer campaña lo que no le va a pasar lo que no va a pasar en este partido que se va a jugar es lo que le pasó al Barcelona en la Champions o sea yo no creo que la derecha remonte al PSOE y sobre todo el Partido Popular no va a remontar los tres goles que el PSOE lleva por la parte que me toca en torno al mea culpa porque yo pensaba que los resultados de la derecha iban a ser muchísimo mejor de lo que fueran te has quedado sin cocido eres consciente yo no lo estaba diciendo por ese cariño yo voy a deciros una cosa yo creo que el Partido Socialista ha ganado las elecciones pero también las ha ganado en parte Vox un partido que no tiene representación parlamentaria sale con 24 sin duda el mérito es tremendo de 0 a 24 y teniendo en contra televisiones periodistas medios de comunicación es decir estábamos jugando un partido con menos 10 no menos 5 por lo tanto yo creo que es meritorio el éxito conseguido por parte de Vox si tenemos en cuenta que la barrera roja que le han puesto o como se llama lo de la línea roja que le acaba de poner también nuestro presidente de todos los españoles a un partido con representación parlamentaria no os preocupéis que llegará el día de la constitución de las cámaras y Vox tendrá representación parlamentaria y le va a decir al presidente de gobierno lo que le tiene que decir de verdad alto y claro por contrastar no por probabilidades de acierto pero por contrastar con Tezvanos ¿qué me vas a pedir ahora? por contrastar con los resultados del CIS y de Tezvanos yo te digo las tendencias me gustaría vamos no pero yo creo que todos coincidimos en que no se pueden trasladar los resultados generales a unos comisiones locales autonómicos pero bueno si extraemos como titulares creo que esto tampoco me lo vais a rebatir aumento y victoria del partido socialista hecatombe absoluta del partido popular crecimiento de ciudadanos y una irrupción más que considerable de Vox pero inferior a las expectativas que había Podemos no sabemos ni dónde está todo eso ¿te atreves a aplicarlo? a unos comicios a mí me gustaría lo que a mí me gustaría es que se produjeran muchos pactos a la andaluza de hecho los resultados están dando lo que quieres pero ¿qué crees? yo creo que va a ser así yo creo que va a ser así yo creo que al final del día cuando la gente eche cuentas y vea un poco los resultados de lo que significa gobernar en coalición partido popular ciudadanos y Vox y eso que no se están portando bien del todo están haciendo cosas a su libre albedrío que ahora cuando lleguen los presupuestos venimos a ver lo que cumplen y lo que no cumplen pero sin duda se está repercutiendo ya en la ciudadanía andaluza que es la comunidad donde no crece el paro es la comunidad donde más empleo se crea es la comunidad donde se han bajado los impuestos ya de antemano es decir ojo que ese tripartito está haciendo las cosas bien poquito a poco sin mucho ruido y espero que se produzca en muchos otros sitios es que te quedas siempre para el final pero tienes su parte positiva ahora puedes recoger según un montón de cosas que puedes comentar venga adelante lo primero que hay que decir es que esta encuesta del señor Tezano se hizo antes de las elecciones generales por lo tanto eso es muy muy significativo a la hora de ir a votar ahora otra vez el 26 de mayo ¿por qué? pues justamente por eso porque la derecha se ha dado cuenta de que no se puede dividir el voto en tantos partidos y me imagino que muchos de los del millón 700 mil votos del partido popular que se ha ido a Vox volverán al partido popular en un porcentaje muy alto igual que mejorará el partido popular en detrimento de Vox seguramente seguramente igual que el millón 400 mil votos del PP que se han ido a Ciudadanos puede que vuelvan al PP porque realmente el partido de centro derecha es el partido popular Ciudadanos no puede un segundo un momento por favor un momento esto el Ciudadanos no puede hablar de derecha no puede y de hecho no puede es imposible que lo diga el único partido el PP no habla de derecha no el PP habla de derecha y ha hablado de derecha habla de centro lo que pasa bueno ahora está hablando de centro derecha lógicamente pero que esto es que esto es así es política no queda más remedio que si queremos que la derecha gobierna en España tú no puedes ir con un partido que yo no estoy de acuerdo pero si un partido no se encuentra a sí mismo difícilmente va a encontrar no vamos a ver pero si es que podemos llamarla como queramos pero lo que sí que es cierto es que si la izquierda llama socialista ¿qué es socialista? es socialdemócrata es socialista pero ha sido siempre socialista no pero vamos a ver pero si es que es lo fácil si es que en Europa ser socialdemócrata es lo fácil y lo coherente ¿me entiendes? y lo coherente y ser un partido de centro derecha democrático y democristiano y socialdemócrata también es lo lógico ¿no? ¿o no? si siempre es así y si tú te das cuenta que si tu discurso se va un poco más a la derecha tendrás que reducir tu discurso no renunciar a ello el Partido Popular está renunciando a la Iglesia Católica ni está renunciando al conservadurismo ni está renunciando a su historia ni está renunciando a la historia de España no lo único que evidentemente en política tienes que dar pasos arriba y abajo y lógicamente si tú has visto que en tus elecciones te ha sido un partido que es Vox por la derecha de donde tú estás y se te han ido 1.700.000 votos porque los votos no salen de nada si es que el problema que ha habido en estas elecciones es que esa abstención que se decía del 40% muchos votantes de indecisos perdóname pensaban que eran del PP y de Vox y resulta que no era del PP y de Vox al final los votos indecisos eran de la izquierda que ha sido capaz de movilizarla el señor Sánchez con la película de Vox por ejemplo y la derecha se ha confundido y el Partido Popular termino vamos a hacer una cosa César perdóname yo os doy enseguida otro turno de palabra pero por ir acelerando las encuestas van en el mismo sentido y además con más información podéis continuar esas lecturas vamos con NC Report encuesta post electoral según la cual los votantes del Partido Socialista piden no pactar con los soberanistas solo el 33% quiere que el Partido Socialista gobierne en solitario los votantes socialistas prefieren de hecho la coalición con Ciudadanos o Podemos y rechazan pactar con Esquerra Republicana y Junts per Cataluña ahí tienen las respuestas a las siguientes cuestiones prefiere un gobierno monocolor o de coalición coalición es la opción más votada para el 52,9% monocolor para el 38,8% no sabe no contesta un 3,7% prefiere que Sánchez pacte con Podemos o con Ciudadanos bueno pues con Podemos lo prefiere el 36,90% y Atención con Ciudadanos porcentaje superior 41,30% gobierno en solitario es decir no pactos con ninguno el 15,40% esto yo creo que ya da un poco de pistas acerca de las preferencias del electorado no tanto de las intenciones del presidente del gobierno pero las intenciones del presidente del gobierno y las intenciones de otros partidos porque evidentemente aquí quien ha puesto líneas rojas desde el primer momento durante toda la campaña electoral la sigue poniendo Ciudadanos dijo con el PSOE no luego por tanto pero con un objetivo clarísimo pero se entiende que queda descartado no sé si cambiara de opinión después de las próximas elecciones del día bueno el gobierno de la partida socialista ha puesto la línea a Vox eso también no no vamos a ver es más yo he oído a Pedro Sánchez y a la vicepresidenta del gobierno decir no entiendo la línea roja que nos pone Ciudadanos y si entendemos la del PSOE a Vox no vamos a ver con vos no habrá posibilidades nunca de pacto entre el PSOE ni tú la entenderías no pues a lo mejor no se trata de pactar se trata de entenderse en algunas cuestiones puntuales pero eso es otro momento eso es otro momento es decir las conversaciones las conversaciones que se han mantenido en estos días tienen otro perfil no son para nada para formar nosotros somos los pares de la política no 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 vamos a ver yo creo que no son para pero escucha un momentito hombre no son para formar gobierno eso lo tendrá que lo tendrá que hacer el rey pues por eso precisamente por eso precisamente lo mismo que no recibir es que hablamos de diálogo no de pacto por eso precisamente debe sentarse y demostrar que tiene entidad de presidente de gobierno de todos los españoles por empezar no sé si vos hubiera ido pero en cualquier caso y además ya por ahí alguno ha dicho que no hubiera ido que no hubiera ido y le hubiera favorecido mucho al PSOE sin ninguna duda ha sido un error un error yo no soy el presidente del gobierno tampoco sé quién ni cómo pero me parece bien lo que ha hecho me parece bien lo que ha hecho de entrevistarse con los líderes de los tres principales partidos que están en la oposición pero no se trata de eso yo estoy hablando de la línea roja para formar gobierno que es de lo que hablaba de la encuesta y no otra cosa y evidentemente aquí quien puso la primera línea roja fue Ciudadanos bueno pues si Ciudadanos pone una línea roja con el propósito con el propósito de hacer el sorpaso al Partido Popular que esa es sin lugar a duda la intención que lleva detrás bueno pues vamos a ver después de las elecciones quién lidera la derecha si la lidera Ciudadanos o la lidera o la lidera sí hoy por hoy sí pero si los resultados de las elecciones del día 26 al final hacen que Casado caiga mucho más y el otro tenga más poder institucional no es comparable mira escucha un momentito solamente hay que recordar en las últimas elecciones de 17 ciudades donde se han obtenido más de 200.000 habitantes les ha ganado Ciudadanos por encima del PP y el PP 11 o sea en esas 17 ciudades Ciudadanos está por encima del PP y solamente en 11 está el PP por delante de Ciudadanos luego evidentemente ahí hay un conflicto de liderazgo de la derecha que no lo hay que no lo hay que se lo ha inventado Casado y a Sánchez le viene muy bien hay quizá una rivalidad se la ha inventado se la ha inventado Ciudadanos y a Sánchez le viene perfecto pero esperad compañero esperad ¿quién es el partido de la oposición? el segundo más votado punto creo que los dos estáis quizá señalando a una obviedad que es cierta y es que si hay una rivalidad clarísima entre el PP y Ciudadanos quizá por esa conquista del centro en el que ahora se posiciona el PP y que ha reivindicado siempre Ciudadanos desde el comienzo entonces ahí ya se establece una incluso guerra abierta dicen algunos aparte de la rivalidad pero a todo esto por ejemplo la actitud de Ciudadanos bueno pues hoy se valora así porque Ciudadanos quiere ser hegemónico no quiere ser partido bisagra ahora bien claro de acuerdo con esas encuestas y de acuerdo con los resultados está bien claro que la mayor estabilidad política la daría un gobierno PSOE con Ciudadanos ¿más mayoría absoluta? vale porque tiene 180 y tantos 180 escaños luego por tanto si Ciudadanos juega a no apoyar al PSOE y ya lo ha dicho hoy a lo mejor de cara al futuro también puede pagar las consecuencias pero vamos a ver cómo evoluciona todo después de las elecciones del 26 sí sí está claro que vamos a verlo y también está claro que hasta entonces no vamos a ver nada hablabais antes de números después de las elecciones del 26 los números van a cambiar por una razón muy simple sobre todo en la derecha y es que al menos vos no va a presentar candidatura en muchísimos municipios exacto con lo cual quiere decir que ahí los números esos bajarán y aumentarán en otro partido de la derecha en lo municipal pero eso la culpa la tiene el audio bueno vale yo no digo que tenga la culpa digo que a la hora de barajar números absolutos de tantos me apoyan se verá que el PP va a subir en los números absolutos de la derecha porque vos no va a presentar candidatura en muchos municipios bueno puede ser que al no presentar candidatura haya abstención bueno pero termina Antonio termina Antonio por favor en general y en cuanto a la encuesta esta de las de las preferencias de bueno no deja de ser una cosa orientativa para entretenernos discutiendo pero digamos que la presión a la hora de formar los gobiernos cualquier presidente del gobierno más que una encuesta de a ver con quien quiere coaligarse sus sus votantes o los ciudadanos de la nación tienen en cuenta otros parámetros digamos de más poder oculto diría yo compañero lo que va a pasar sí o sí es que tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad y que después retomamos bueno hemos dado una pincelada al posicionamiento estrategia y posible futuro de Partido Popular con respecto a Partido Socialista las diferentes gestiones hemos hablado también de Iglesia lo poquito que podemos nunca mejor dicho hablar Vox yo creo que es fácil identificar lo que va a hacer Vox en el Parlamento en los gobiernos donde forme parte a partir de las próximas elecciones porque yo creo que es el único partido o uno de los pocos partidos que habla coherentemente mismo mensaje en todo sitio no cambia no distorsiona siempre dice lo mismo es decir yo creo que es una política que como mínimo se merece una oportunidad la vamos a tener la van a tener mejor dicho los que nos representen en el Parlamento y va a ser una una voz en la política española una forma de hacer política yo creo fresca yo creo que nueva rejuvenecida y una política que va a traer grandes momentos porque vienen grandes personas a representarnos en el Parlamento Nacional y yo le auguro un buen futuro sinceramente un buen futuro y tardes gloriosas de debate en el Parlamento pues yo pienso otra cosa y es que al final no tengo dudas al final al final a Vox le acabará pasando lo que a Podemos y no, no lo compares no lo compares no, sí, sí, comparo no compares a Vox con Podemos porque son populistas ambos no, no, no sí, sí, hombre mucho Fernando tú léete los cien puntos de Vox a ver qué punto es populista yo te digo una cosa léete los cien puntos y dime cuál es populista si defender la unidad de España es populista si defender que no entre en tu casa es populista pero hombre escucha un momentito pero es que nosotros estamos defendiendo eso pues entonces que somos populistas todos pero de todas maneras no vamos a entrar a analizar las ciencias dramáticas sino más bien un poco lo que está pasando en cuanto a posibles estancas yo lo que digo es que evidentemente Vox va a tener un problema dentro de un tiempo y al final es que si la derecha quiere tener futuro Vox tiene que desaparecer a medio plazo sin lugar a dudas no te quepa la menor duda no te quepa la menor duda y además el problema que tiene Vox es un discurso anticuado un discurso trasnochado que no está acorde con los tiempos yo venía hace tiempo cuando venía con la radio venían hablando pues de las nuevas tecnologías de los megadatos y Vox está todavía coño en los años 70 están en los años 70 pero por qué crees que está en los años 70 Vox explícamelo pero dime por qué qué discurso qué parte del discurso qué parte del discurso tiene de los años 70 todo por favor vamos a entrar más en el punto de vista estratégico táctico y de negociaciones nos pedía la palabra te dejamos para no perder la tradición que pongas por broche yo no creo que Vox haya venido para desaparecer en un rato como dice Fernando no en un rato porque ni en una legislatura por una razón y es que a poco que uno vea el Estado Europeo de las naciones europeas vemos que hay una derecha de discurso duro de discurso potente que está en todas partes la hay en Francia la hay en Italia la hay en Austria la hay en Hungría en muchos países en algunos países incluso gobernando Estados Unidos esta derecha lo de Estados Unidos dejémoslo aparte porque bueno eso es otro otro discurso entonces Vox yo creo que ha venido cumplirá si es coherente consigo mismo pues un papel pero no creo que sea un partido que se avenga a muchas componentes sino que va a meter a mantener su discurso duro que es el que le caracteriza y es el que llena de gusto a digamos a una derecha sociológica que existir existe en ese sentido quiero decir si Vox logra ahondar su discurso crecer el que lo tiene muy difícil a mi modo de ver y si no se refunda lo tengo absolutamente claro es que el PP irá a menos progresivamente irá a menos y una última cuestión que si me gustaría ver y que la veremos pronto a ver cómo reacciona Vox y todos los demás es el día ¿cuál era? el 10 de junio o el 10 de julio el día que van a sacar a Franco de Cuelgamuros ¿no? ese día es para mirarlo ¿no? a ver ¿qué hace otro ahí? tú dices que el Partido Socialista no consigue ni aprobar por supuesto no consigue sacar a Franco que son sus dos en puntos culminantes hay fechas creo independiente de que Vox haya venido para quedarse o haya venido para irse independiente de que sea más fresco menos fresco lo que no puedo admitir en ningún caso Fernando es que digas que Vox es un partido anticuado y que está en el año 80 porque mira te voy a decir una cosa el único partido que cuando acaba el discurso levanta el puño que antes de la Internacional es el socialista yo levanto nunca el puño y el Partido Comunista tú no porque eres un tío mejor coherente dentro del partido y mucha gente el señor presidente del gobierno el señor el señor presidente del gobierno Pedro Sánchez el otro día levanta el puño como si fuera comunista del año de la revolución industrial Antonio que es el mismo partido que yo que es marxista y por eso levanta el puño pero yo quiero a ver un segundito que si no se me entiende y esto creo que quede bien claro y que lo digan los que nos están oyendo esta noche el único partido que levanta el puño y que antes de la Internacional es el Partido Socialista lo más antiguo que el PSOE imposible en su discurso 140 años 140 años de traición Vox es un partido fresco que ha llegado a nuevo que venía con una ola de Andalucía de las Andaluzas exagerada que todos hemos pensado que podría llegar a 70 o 80 diputados y se han quedado en 23 ¿me entiendes? que puede subir más en la próxima legislatura pues ya veremos lo que pasa porque lo primero que tiene que hacer es coger un candidato idóneo en cada pueblo en cada provincia en cada región y empezar poquito a poco como empezaron todos los demás que puede que eso se lo lleve la corriente pues puede que se lo lleve la corriente pero lo que sí que está claro es que vamos a tener unas tardes soleadas de corrida y con esto y claro ahora a la izquierda le viene muy bien Vox le viene muy bien Vox por supuesto que sí ahora mismo lo que acaba de decir lo que acaba de decir ahora mismo Antonio el PP como lo que se paga se hunde el PP el PP no se va a hundir por Vox igual que no se hundió el PSOE con Podemos igual de hecho más tarde o más temprano en España volverá seguramente el bipartidismo porque son los que realmente defienden digamos la política de Europa la política del mundo o sea ya no el decir es que Vox trae el discurso de que los inmigrantes ilegales tienen que ser expulsados de España pues eso es lo que quisiéramos todos pero en el siglo XXI en Europa eso ahora mismo está mal visto Vox ha querido explicar el tema de la violencia de género y no lo ha dejado explicarse todo el mundo se ha ido enseguida a lo grave no es que Vox no quiere a la mujer Vox quiere que la mujer se la pueda apalear ¿Cómo no voy a querer una mujer con cinco hermanas una madre una mujer y dos hijas? ¿Cómo no voy a querer yo a las mujeres? Al final a lo mejor ahora en broma broma te va a decir no te confundas no sé si quieres armar a Vox o defender al PP no, no, no pero a ver la violencia de género integral te contesto te contesto yo quiero que la derecha española se refunda nuevamente como que si yo a NAR prefiero la foto de las Azores ¿sabes? a la foto de Sánchez o de Zapatero con el de Venezuela de Maduro sí, no hay muchas fotos tantas fotos hay como dinero pero te digo te digo una cosa a mí la foto de las Azores me horroriza creo que fue un gran error del Partido Popular y de Aznar un grave error muy tremendo mejor la fotografía con Maduro y con el Chávez yo no tengo ni mi partido tiene nada Zapatero tiene muchas fotos con Maduro no tengo sí, sí y fue el presidente del gobierno del PSOE Zapatero y se ha reunido con Maduro y no se ha reunido con la oposición de Venezuela eso es actual perdona un momentito perdona un momentito a ver que parece ser que los problemas de España los resolvemos en Venezuela y no es así luego vamos a tener opción lo resolvemos aquí entonces yo creo que tampoco hay que disparatar las cosas pero me parece que aquí en España hay una sociología en Europa que está posibilitando partidos de extrema derecha pero como extrema derecha pero que es extrema derecha pues extrema derecha escucha sí pero y ultraliberal y ultraliberal tú has visto a Vox levantar el brazo escucha un momentito no estoy confundiendo la extrema derecha con el fascismo cuidado cuidado que no es lo mismo entonces que no es lo mismo la extrema derecha es la derecha que está en el extremo pero eso es pero hombre y podemos que es extrema derecha para ti o que dentro del partido falsitario porque eso es tan tan cínicos en ese sentido que cínicos porque no puedes admitir que va un partido de derecha pegado cuidado pero que problema tiene ser extrema derecha es que no es extrema derecha pero que no es extrema derecha que no es es que no hay extrema derecha pero es que tú me estabas comparando no es que no levanten el brazo es que no pero es que no tú te crees que la extrema derecha es el fascismo y no eso es lo que tú te crees y lo que vendéis el problema es lo que a lo mejor cree la opinión mayoritaria la extrema derecha no es fascismo porque el fascismo tiene otras componentes el fascismo es un partido son partidos totalitarios la extrema derecha mucho el fascismo viene del comunismo viene del lado pero el de Vox y no de extrema derecha coño es que muy sencillo porque lo son vamos a cuidamos el lenguaje por favor pero no pasa nada si no pasa nada si no es pecado no pero podemos podemos ser la hermanita de la caridad está siendo el paradigma de la política vieja que discute así de esta manera nosotros lo que queremos es algo más moderno más argumental según le convenga hablamos de Podemos lo curioso es que en la izquierda no hay extrema izquierda y en la derecha enseguida se cataruga a un partido democrático con 2.700.000 votos que no ha hecho ninguna exaltación de extrema derecha la cataruga de extrema derecha pero por qué a mí personalmente como gente que mira desde fuera no me parece que Vox sea un partido de extrema derecha pues ya está sí que está defiende posiciones digamos pues un poco alejadas de lo que es el centro habitual sociológico pero no he visto no he visto actitudes mafiosas de lo que es la extrema derecha escucha un momentito pero es que estamos o sea Abascal que le tenía en la ETA condenaba a muerte que le quemaron varias veces la tienda de sus padres que le pintan los caballos con amenazas es que eso hay que vivirlo es que el señor Sánchez el señor Sánchez que existe el gobierno actual está ahí gracias a los padres y al abuelo y a los tíos de Abascal por ejemplo igual que de todos los demás que hemos sufrido la hiposición de la ETA lo para que esto no interesa conocerlo la gente joven la señora Carmena tanto que la admirar un segundo y termino un segundo y termino la señora Carmena que tanto os gusta en su primer discurso cuando la anumbró fue decir tenemos que olvidarnos del pasado ETA es pasado pero Franco es futuro venga ¿de qué va el Sánchez hablando de Franco sacando a Franco de Abascalio? escuchamos de que va de la misma histórica César 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 se centró la política de la Antuncia vamos a centrarnos primero me parece me parece no hombre pero yo creo que que es razonable a ver si es que Abascal ahora va a ser un mártir no Abascal no es ningún mártir escucha venga pues os centro yo os centro yo y hablando de Centro Cataluña fijaos vamos a decir muy bien pero me gustaría contestar un momento a César estáis entrando en un bucle que no vais a salir yo a la muerte de Ernest Yu que la viví de cerca o la del hermano de Enrique Mújica que era jefe mío cuando mataron a su hermano y que eran socialistas evidentemente yo creo que aquí no hay que poner los muertos encima de una mesa para defender las ideas que uno tiene ¿vale? ¿cómo que hay que poner? hay que olvidar declaración declaración por eso mismo porque no hay que olvidar no se pueden arrojar los muertos de un lado contra los de otro entonces Borja respetar a Vox como contrario sin extrema compañeros no 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 por favor centramos el tema venga Cataluña Torra que ya saben que tiene que declarar el día 15 de mayo por desobediencia a la junta electoral además tras toda la polémica que ha permitido las presentaciones de candidaturas por parte de algunos políticos presos pues la información coincide también ya con la fecha de la declaración de Torra el presidente de la Generalitat tendrá que comparecer ante el Tribunal Superior de Cataluña por presunta desobediencia el Tribunal además de Justicia de Cataluña ha citado a declarar como les decimos al presidente de la Generalitat para ese día 15 de mayo festividad por cierto de San Isidro para Madrid por la querella presentada por la Fiscalía por ese presunto delito de desobediencia según ha informado TV3 ¿qué esperamos en esa comparecencia y sobre todo resultados de la misma? a saber lo que dice ¿no? pues yo si me atrevo porque ante las comparecencias suele ser no ha pasado nada a saber que es lo que para hacer y decir lo que le dé la gana pero es verdad que ante cualquier compañero yo estoy perdiendo el crédito ya a ver si es que lo que crees es en el Estado de Derechas y entonces ya estamos compañeros venga tiempo tiempo que hemos cambiado de tema yo creo no vamos a ver yo si creo en el Estado de Derecho porque por tanto serán los jueces los que determinen si evidentemente ha cometido falta o delito como consecuencia de las acciones de desobediencia y sobre esa obviedad luego pasa que la legalidad puede ser muy legal y todo muy del Estado de Derecho y todo muy ha venido a las leyes pero ocurre que tenemos a un prófugo que se puede presentar un juzgado dice que sí se quita la pelota del medio se la ha hecho a otro y dice remata tú a mí con perdón silencio y en oro Julián ya dejame la campaña venga ya quiero decir que a veces la legalidad produce esperpentos de tal calibre que uno se cree que está en una ciudad de circo o en un teatro viendo una comedia o en este caso la delicadeza del asunto me está apareciendo me está apareciendo entonces que Torra vaya ahí por eso digo veremos qué es lo que cuenta lo mismo cuenta una de Christian Andersen de Caperucita como se ha venido haciendo a ver compañeros vamos a retomar la dinámica normal de turnos de respetar la palabra del compañero etcétera está diciendo Antonio con mucho acierto que esto puede ocurrir porque nos hemos visto en esa situación en muchas ocasiones las actitudes de los independentistas delante y detrás de los tribunales han distado muchísimo no han tenido nada que ver por supuesto pero aquí no ponen duda o sea tú te crees que Torra va a llegar a decir yo he puesto la pancarta en mi balcón o tal y cual habrá dicho yo hay funcionarios en el ayuntamiento que hacen lo que quieren como siempre van a ir fuera por cierto es que van a comparecer por poner unas urnas no se puede tergiversar tanto y desvirtuar estos son muy valientes allí en el parlamento en Cataluña cuando los traen para acá con un furgón de la guardia civil ya no son tan valientes entonces ya la culpa empiezan a echar van a ir fuera arriba para abajo y eso yo creo que las cosas bien medidas aquí lo curioso de toda esta historia es que efectivamente hay un prófugo de la justicia que es Puigdemont y otros que anda a la cara que por lo menos hay que alabarles el decir no, no, no lo que es que el otro se fue es sin avisarles se podían haber ido todos no, no, no no se podían haber ido todos no se podían haber ido todos porque bueno, fue un poco tonto el último Fernando pero un momentito Junquera vino porque le llamó el juez podía no haber venido y haber subjogado sí, claro podía haberlo hecho sí, hombre te digo una cosa pero Puigdemont entre otra cosa es un cobarde pero lo curioso es que dentro dentro de los independentistas hay dos sectores los jetas los jetas que son los que se han marchado y los que andan a la cara sí y es lo que andan a la cara pero que no que andan a la cara porque no les avisó Puigdemont y le dijo montados en el taxi que grabamos todos juntos sino que salió un bitacho se van a vivir allí como los campeones en la poloneta se fue no, hombre pero 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 más allá de los chascarrillos más allá de los chascarrillos eso es así a mí me parece que no todos han adoptado la misma posición evidentemente la justicia hay que aplicarla claro claro que hay que aplicarla y las leyes hay que aplicarla evidentemente y hay que creer en el sistema de derechos que creemos o que tenemos que nos pueda parecer paradójico a mí me parece paradójico evidentemente que un fugado de la justicia se pueda presentar a las elecciones ya estamos de acuerdo en algo perdón ya hemos llegado a un acuerdo es que esto es perpético y ya es que no me puedo contener pero no te digo más pero pero vamos campañas por videoconferencia de listas electorales por los candidatos en prisión puertas abiertas en las cartas de para qué no nos retroalimentemos que nos gusta también en los años 80 un etarra condenado firmemente bueno firmemente no le quedaba un que después Juan Carlos Yoldi fue parlamentario en el parlamento bajo una aberración si una cosa no va a justificar la otra claro que no es una cosa de hoy pero evidentemente es el estado de derecho nos guste o no nos guste el que tiene que resolver Fernando Fernando vamos a ver que no me tienes que convencer a mí que yo no soy juez ni he dictado sentencia no me disco a ti me disco a la opinión pública vamos a ver señores según el gobierno que esté el gobierno que haya en este caso en funciones cambia la película o no cambia la película o sea vamos a ver la justicia es justicia la ley es ley los fiscales son fiscales los jueces son jueces pero pero es muy distinto es muy distinto o sea ya estamos preparando la salida de los presos eso lo lleváis diciendo diez meses no no es que no han pasado es que estamos en sentencia pero perdón también ya vamos esperando diez meses es un no rotundo por ejemplo la posibilidad de indultos y tampoco lo escuchamos me has pisado me has pisado el discurso vaya por Dios me has pisado el discurso estamos esperando la respuesta a una pregunta que se ha formulado desde todas las zonas y no lo hemos encontrado espera un momento la pregunta escucha un momentito deja un momentito por alusiones por alusiones también espera en orden en orden tranquilidad todos tú imagínate que el presidente dice que no hay indulto o que dice que si hay indulto porque puede decir las dos cosas o puede decir lo que debe decir un presidente del gobierno nada porque no ha dictaminado la justicia y por tanto no tiene que entrometerse en una decisión de la justicia no, eso tampoco es entrometer Fernando es ante una pregunta por favor ante una pregunta hipotética de y si que ocurrirían las diferentes posibilidades si lo voy a indultar pues sabe lo que tienen que hacer los jueces que se vayan ya pues si lo van a indultar es que estamos haciendo aquí no, no, no a ver que no obstante insisto que sinceramente al Estado de Derecho hay que dejarle funcionar y no utilizar la política de partido para pervertir el Estado de Derecho dejamos que sí tranquilidad venga y termina sin injerencias muchas gracias la política que está marcando el Partido Socialista el fin de esa política es clara y concisa sacar a los presos a la calle porque si no no tiene gobierno no tiene subsistencia el gobierno porque igual que consigue una moción de censura contra Rajoy la puede conseguir casado contra Sánchez porque yo te sigo una cosa como Sánchez no indulte a los presos políticos Sánchez no dura en el gobierno ni dos años o sea que se alargue el juicio para que Sánchez tenga vida eso es así y los pasos que está dando son muy claros porque la pregunta es muy concisa al presidente del gobierno en función decirle usted está dispuesto a indultar a los presos sí o no y el tío y el tío puede decir no no estoy y no es la sentencia ni nada dice no que luego la sentencia le da la razón no al presidente sino a la justicia porque los tíos son inocentes y no se demuestra lo contrario porque se vayan a su casa pero que lo digan claramente vamos a salir vamos a salir de la dos a un desastre de campaña bueno vamos a hacer una cosa vamos a hacer lo que tú digas compañeros la publicidad para ver si conseguimos restaurar la paz y el orden y ustedes se enteran de algo porque al final hacemos el programa para espectadores que no están pudiendo seguir ninguno de los argumentos volvemos unos minutos es posible si hasta ahora bueno pues ahora creo que todos ya hemos respirado tranquilitos podemos cerrar que no os quiero privar a ninguno de vuestras conclusiones y ya avanzamos venga Antonio yo creo que podemos podemos avanzar yo creo que la situación catalana estabas pidiendo la palabra espero que no fuera por romper a lo mejor después de aquel cruce del modelo de discusión disruptivo que había pues yo creo que la cuestión catalana que era estábamos hablando de Torra y su declaración pues está seguimos pendientes yo es que no veo un hilo un hilo de solución claro en este momento porque yo no sé qué pensarán los catalanes de su gobierno ni cómo les está afectando pues a mí yo veo ahí una falta de gobernabilidad en Cataluña porque están dedicados a este tipo de tareas de luchas contra el Estado y con los jueces y no se están dedicando a la tarea a la que se debe dedicar un gobierno de una comunidad que es a gestionar el bienestar de sus ciudadanos y yo creo que los catalanes deben empezar a entenderlo yo coincido coincido con con Antonio me parece que lo de Cataluña particularmente lo de los dirigentes catalanes es una línea política absolutamente perpéntica no tiene ni pies ni cabeza ha llegado a unos extremos que jamás nos podíamos haber imaginado no sé como los ciudadanos bueno sí de hecho las pasadas elecciones ya han manifestado de alguna u otra manera que tienen menos preferencia por los partidos independentistas y es que claro cuando se ve que la gestión que están haciendo es ninguna el señor Torra más allá de hacer declaraciones estrambóticas o de irse a despachar a Waterloo con Puigdemont no sabemos qué está haciendo no sabemos qué hace el gobierno catalán y claro allí hay problemas en la sanidad hay problemas en el bienestar social hay problemas en la economía hay problemas en la empresa claro un gobierno tiene que gobernar no puede estar mirando al sol y haciendo declaraciones absurdas están dedicados al 100% a la independencia y espero que los catalanes viendo esto de verdad les digan mira vayan ustedes a hacer gárgaras que nos están tomando el pelo absolutamente de acuerdo con la reflexión de Fernando y con la de Antonio es decir estar viendo en televisión como estamos viendo ahora a Pico del Monte paseándose por Waterloo con los 4.000 mensuales de la casa más los 10.000 que se llevará cada mes me parece una vergüenza del calibre 45 y tener a un tipo como el Quintorra que su trabajo debería ser gobernar en una región importantísima como Cataluña donde se han marchado más de 4.000 empresas que siga moneando por ahí es que es de traca es de traca la categoría del presidente de gobierno que tenemos es de traca el gobierno que tenemos en España que consiente determinadas actuaciones sinceramente me parece lamentable pues eso de acuerdo con todo lo que decís lo que pasa que lo que no estoy de acuerdo es que desde Madrid se permita entonces todos sí tomamos de acuerdo que los catalanes no sé qué que no sé cuánto pobrecito no sé qué resulta que desde Madrid no ponemos ninguna solución por ejemplo la solución hay que ponerla desde Madrid no se puede esperar a que se ponga desde Cataluña pero entonces el presidente del gobierno que ya es presidente del gobierno en cuanto jure el cargo y tenga las acciones correspondientes tendrá que decir oiga señora hasta aquí hemos llegado en Cataluña un español que los hay allí muchísimos que todos son españoles aunque les duela pues que pueda vivir libremente hablar en castellano poner sus anuncios en castellano y ir por aquella tranquilamente sin que nadie le expresione y la policía nacional que pueda actuar la Guardia Civil pueda actuar sin ningún problema en una clase tanto en Cataluña como en Vascongadas que no le pegue una paliza a un Guardia Civil porque está tomando una cerveza en un bar que eso es lo que tiene que lo que tiene que intentar defender un gobierno por lo tanto Me quedo contigo César porque hablamos de economía yo no sé si tú como titular suscribirías la frase buenas y malas noticias porque por un lado ciertamente el empleo ha crecido en 186.785 afiliados exactamente en abril se está acercando a niveles de la precrisis de hecho el paro registrado ha disminuido en 91.518 personas y se queda en el 3,16% 3,16 millones perdón parece que el mercado está mostrando cierta resistencia a la desaceleración aunque luego si contextualizamos a lo mejor decía yo el titular no es todo tan positivo es una muy buena noticia ¿por qué? pues porque al final lo que se demuestra es que si hay buenas políticas y esa política de la reforma laboral del 2012 que no se puede buscar el fruto de ella en seis meses se busca en años y durante los años desde que se ha formado desde que se instauró esa reforma laboral en el 2012 pues ha venido creciendo el empleo pero ¿por qué? porque hay que dejar a la empresa y al trabajador que negocien sus condiciones laborales y si hay que transformar las condiciones laborales lo tienen que negociar el trabajador y el empresario y que tengan más libertad de funcionamiento por supuesto que es una buena una bonación ¿y quién es el que crea empleo? crea empleo la empresa ahí estamos con las buenas noticias siempre y cuando no hablemos de cargas impositivas por ejemplo porque España según el titular de la razón estaría encubriendo 3.600 millones de déficit a la Unión Europea esto ya es bastante más grave esa es la clave la clave es una bajada sistemática de impuestos en cuanto el gobierno se ponga en marcha que va a ser todo lo contrario por otra parte hay síntomas claros de desaceleración que prevén que en noviembre de diciembre vamos a empezar a tener noticias un poco peores de las que hemos visto ahora con el tema del paro y yo lo que preveo va a ser o lo que me gustaría sería que tuviéramos gobiernos sólidos tanto en las regiones como en las ciudades como en el gobierno central que de verdad garanticen un mínimo de 2-3 años de gobierno coherente gobierno sólido gobierno con posibilidades de futuro para los empresarios que como decía César son los que realmente generan el empleo sinceramente para terminar simplemente y por repetirlo otra vez tenemos sindicatos que lo que hacen es ser un lastre para las empresas y para el gobierno es decir tenemos sindicatos lo he repetido lo he dicho hace un momento televisión española tiene un sindicato todos los sindicatos los liberados sindicales de televisión española se gastan mensualmente más de 800 euros en dieta a mi que me expliquen en que aparte de su salario todos los delegados sindicales liberados de televisión española no sé no sé qué tiene que ver una cosa con la otra bueno para que sepamos lo que significa porque para que se enteren los televidentes de que nos gastamos el dinero en chorradas para mantener a tu estapa de vagos y maleantes no lo que se enteren los televidentes sino lo que tú dices que crees que es porque lo has oído a mí me gustan las noticias ciertas porque ahora yo puedo decir que es que a ti te pagan 3000 euros por venir aquí y es mentira bien entonces vamos a ser serios por favor venga con seriedad lo que sí es cierto información mientras España sube impuestos el resto de Europa tiene otra tendencia vamos a ver primero yo creo que la economía va bien hay diferentes componentes y diferentes influencias en la economía la influencia de la economía exterior es muy importante aquí cuando se subieron el salario mínimo en el mes de enero dijo que esto iba a ser un desastre estamos en el mes de mayo y en el mes de abril resulta que se ha aumentado el empleo de forma exponencial ¿vale? a cifras que son anteriores a las de la crisis luego no va mal no va mal yo creo que y además con el salario mínimo interprofesional de 900 euros lo que se está es haciendo justicia con mucha gente que tenía realmente problemas es que hay un problema serio en este país que no sé si nos damos cuenta y es que hay pobres hay gente pobre ¿eh? porque sus salarios no les da para vivir y por tanto yo creo que hay que buscar un sistema de solidaridad que es lógico ese sistema de solidaridad también están los impuestos y los impuestos tienen que ser progresivos y equitativos ¿vale? quien más tiene más paga que es un modelo de impuesto solidario que es el modelo de impuesto solidario que se lleva en toda la Unión Europea que por cierto está muy por encima en nivel impositivo a los niveles impositivos que tiene que tiene España luego por tanto no hagamos de todo esto un drama porque no es un drama a mí lo que sí me parece un drama es que haya gente que tenga problemas para llegar a fin de mes o para vivir y eso sí es un drama eso sí es un drama por tanto el modelo de estado de bienestar es un modelo que lo que trata de alguna manera es de dar cohesión social porque la cohesión social es fundamental para mantener los equilibrios y evitar crisis sociales importantes que son las que en definitiva degeneran en conflicto luego por tanto creo que las políticas que está llevando el gobierno están bien llevadas creo que hay que seguir que hay que seguir en esa en esa en esa línea y me parece que no es ningún disparate nada de lo que se está haciendo dados los datos de empleo y de paro que han salido está bien que aumente el empleo y que y que baje el paro a cifras de la precrisis bien es cierto que los datos de un mes como el de abril es digamos que es empleo en lo terciario la mayor parte de empleo es ser de camareros estamos en semana santa es decir un empleo de poco estable y de poca calidad y de poco nivel adquisitivo es decir no se está creando un empleo estructural en España donde creo que debemos avanzar en algo como es un sistema industrial que se descabezó en un momento determinado y que no se ha corregido por otro porque estamos viviendo de la cifra del turismo que no la habéis dicho pero que también en el mes de marzo por poner un ejemplo ha subido un 7% más de lo que vino el año pasado y ya vinieron millones estamos en ese nivel y la segunda cuestión y de cara al futuro de este gobierno pues yo creo que un gobierno con más apoyo parlamentario del que ha tenido Pedro Sánchez anteriormente está en disposición de hacer la reforma laboral hacer una nueva ley laboral y si no la hace reformarla en el marco del estatuto de los trabajadores que eso sí se han comprometido a hacerlo y avanzar en ese sentido es decir reactivación industrial en una diversificación porque no nos estamos modernizando lo que tiene que hacer el señor Sánchez es que no haga nada por favor porque en 10 meses no ha hecho nada un gobierno está para gobernar y para avanzar en 10 meses no ha hecho nada desde el punto de vista laboral y la economía va bien el empleo va bien en cuanto toque algo el señor Sánchez vale va a ir de mal en peor porque te repito una cosa la reforma laboral del 2012 se hizo en base al estatuto de los trabajadores perfectamente y la diferencia que hay entre la reforma laboral ante lo que había antes y lo que hay ahora es que ahora el empresario y el trabajador pueden negociar por ejemplo te lo sabes pero si te lo sabes que no toques que no toques hay un compromiso muy claro que es hacer un nuevo estatuto de los trabajadores y eso afectará de alguna manera a la ley laboral y hay una cuestión que yo no sé como a ti te va que no meta la pata porque gestionar están gestionando si mal no recuerdo estos días ha salido algo que se tiene que poner en funcionamiento aquello de que incluso en la empresa privada se fiche para ver si el trabajador está más tiempo y cobra y cobra dos horas extraordinarias el día 12 de mayo del 2019 un real decreto sacado en los requetazos famosos del señor Sánchez en campaña electoral ¿vale? sin dar un plazo suficiente a las empresas para adaptarse porque fíjate lo que estás hablando ¿podemos hablar de ese detalle? eso que parece una tontería ¿sabes? es tremendo porque tú imagínate esa empresa que tiene obras en Sevilla en La Coruña en Málaga y en Alicante ¿vale? que van a trabajar porque están subcontratados ahora ¿qué vamos a hacer? coger a una persona que vaya con unas hojitas para que el trabajador firme cuando empieza y cuando acaba y cuando descansa porque hay que apuntar todo hay que apuntar cuando se inicia cuando se para para ir al médico cuando se regresa cuando se viene del médico y porque no se apunta cuando sale a fumar el trabajador a la calle a la puerta o también hay que apuntarlo o no hay que apuntarlo o que va a hacer la inspección de trabajo o sea todas estas cositas que parecen que es muy bonito lo que decimos nosotros en televisión queda muy bonito pero luego hay que ponerse en el suelo y yo me pongo delante de mis empresas de mis empresarios de mis clientes y estas preguntas me las hacen ¿y qué hay que hacer? ¿y cómo va a actuar la inspección? ya hoy para empezar ha dicho la inspección que va a dejar un poquito de margen o sea que no va a aplicar a sancionar porque las sanciones van de 626 euros a 3.670 pavos por no tener las hojitas estas famosas que se pueden ser hojitas el sello digital el iris del ojo o sea mil cosas estamos escuchando ya pero ninguna clarita todavía no sabemos realmente lo que va a pasar esto es el etiquetazo famoso del señor Sánchez o sea que hemos burocratizado más vamos a montar un follón tan grande que ya hay no van a poder trabajar ya hay despachos no es operativo a nivel bestial que van a tener que cerrar a las 12 en punto porque claro claro porque el camarero no puede estar 5 minutos exactamente porque al empresario le va a costar dinero por ejemplo porque si no tienes que pagar la extra a darle tiempo libre ¿qué hacemos? es que esto es va bloquear ni va bloquear ni va a bloquear nada cualquier medida que se toma siempre tiene su periodo de adaptación tiene sus problemas pero con todo la ley de procedimiento administrativo que se aprobó ¿verdad? pues cuando se aprobó era inaplicable y sigue todavía siendo en parte inaplicable pero acabará aplicándose obviamente ¿por qué? porque tiene muchos problemas y esa ley de procedimiento y esa ley de procedimiento administrativo la aprobó el gobierno del PP pero te quiero decir que que todo igual que con el tema de la ley antitabaco ¿os acordáis? los problemas que suscitaba que no sé qué historia esa fue fantástica pues no es que hay que entrar en la normalidad de un mundo de diferentes relaciones pero que eso no se pueda aprobar con el decreto Fernando que un real decreto está hecho para aprobar una cosa y que se ponga un incremento pero los empresarios vamos concluyendo pero los empresarios ¿quieren que trabajen los trabajadores el tiempo que les pagan? por supuesto que sí ¿dónde está el problema? pero el problema está en que no se puede aplicar ¿y que los trabajadores crees que le pague el empresario el tiempo que trabajan realmente? por supuesto que ya está pero lo que no se puede hacer es gobernar con real decreto como ha hecho el señor Sánchez en el último dos meses que esto es tan serio tan importante que no ha tenido en cuenta ni a la patronal ni a los sindicatos ni a las empresas ni a las acciones de autónomos no ha tenido en cuenta a nadie él se le ocurrió decir esto ¿me entiendes? y listo y se acabó con real decreto que nadie lo había hecho compañeros nos vamos a Venezuela Guaidó reconoce que el plan llevado a cabo hasta ahora para intentar derrocar a Maduro no ha funcionado ya no descarta siquiera pedir ayuda a Estados Unidos lo cierto es que todos los avales internacionales que recibió Guaidó no han servido para terminar con esa situación de bloqueo por lo menos para que asuma la situación el propio Maduro titulares de algunos de nuestros periódicos Estados Unidos estudia ya sus opciones militares en Venezuela y parece que después de los últimos tumultos sociales con al menos cinco muertos y más de doscientos detenidos en esa represión de Maduro contra la operación Libertad ya se está hablando de llegar a la toma de esas medidas bueno algo previsible si las actuaciones previas que al final del día la solución iba a pasar por Estados Unidos que al final se moja y pone los soldados en el terreno ya no es por parte de él el problema es que las medidas en sí pues lógicamente son las esperadas pero las menos deseadas y ahora si ha habido una directriz directa del presidente que ha amenazado a Venezuela al presidente Maduro al Gorila Rojo 2 con acciones inmediatas en el caso de que al general que han detenido que han sacado de su casa violentamente y que han encarcelado violentamente sufra algún daño va a haber represalias por lo tanto están avisando están avisando luego cuando lleguen adentro lleguen dentro de Venezuela y se carguen a Maduro que es lo que necesita Venezuela que eliminen de una vez por todas a este tío que es un sátrapa asesino jefe del narcotráfico en Venezuela jefe del cártel de la droga más importante de Latinoamérica que se llama Venezuela cuando lo quiten a ese tío de en medio a él y a toda su patulea de militares golpistas multimillonarios que están comprando viviendas por toda Europa Suiza España Madrid que se ha mantenido el apoyo de los altos mandos militares más de dos mil generales todos ricos todos millonarios con el narcotráfico porque Venezuela se ha convertido en el paraíso del narcotráfico con la adquiescencia del presidente del gobierno Gorila Rojo 2 Antonio después de ese discurso tan poderoso apocalíptico basado en ningún argumento experimental ¿Cómo te voy a llevar a la contraria? Es mejor ver los puertos colgados por acá abajo Yo soy de la opinión que ningún país por muy poderoso que sea tiene la razón suficiente para inmiscuirse en las interioridades democráticas de otro país Sobre todo la democrática se ha quedado divino Creo que Venezuela debe resolver sus asuntos internamente Sí, claro uno confía al otro con metralletas internamente Uno pasando hambre y muriéndose los niños en los hospitales Yo soy de la opinión No creo que te crea lo que está diciendo Eso no me parece bien Yo creo que cada país debe resolver que cada país debe resolver sus asuntos internos internamente Eso es muy democrático Bueno, vale pues no lo será democrático o será democrático pero creo que no se debe estar amenazando con que te intervengo a ver cuáles son las razones Seguro que hay gente que lo está pasando mal No me caga la menor duda Millones y que otros estarán aprovechándose de la situación Pues es un país que habrá llegado a una degradación ética y moral muy consistente y que el poder se mantiene de una manera artificial Para que te sitúes para que te sitúes en Venezuela no hay moneda ya no hay moneda en Venezuela Lo que sí pasó es que se inventaron una manera de quitar el poder que hay de Maduro con el invento de Guaidó al que se le apostó mucha retórica de todos los países que lo apoyaron pero que eso ha terminado siendo postas ha terminado siendo salvas ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad Guaidó se ha quedado solo y aquí lo único que nos traemos es al padre de uno de los opositores de Venezuela para colocarlo en las listas europeas de un partido constitucional español que yo no sé qué hace el señor López en una lista europea de España ¿Por qué no que hace un error o un sexto en una lista del PSOE en Madrid? ¿Tiene que haber español? ¿Juega al sexto? Bueno Yo creo que Como si juega a la nava porque ya está con lo mismo A mí lo que parece lo que está sucediendo en Venezuela desde hace bastante tiempo me parece realmente lamentable la situación en la que se encuentra una gran parte del pueblo venezolano la situación de conflicto que hay no creo que la solución sea una intervención militar de los Estados Unidos que posiblemente empeoraría la situación pero muchísimo la situación yo siempre me he preguntado una cosa ¿Por qué Venezuela está permanentemente en los debates políticos en España? Y por ejemplo no lo está Nicaragua en Nicaragua hubo 561 muertos en el mes de enero por la represión del régimen de Ortega y sin embargo nadie dice que hay que derrocar a Ortega es mucho más fácil que el país es mucho más pequeñito entonces claro yo me pregunto ¿Por qué se es selectivo según los países por tan dictadores Ortega como Maduro? Y yo yo pienso como dice Antonio yo creo que cada país debe resolver sus problemas evidentemente yo creo que de los países democráticos se tiene que instar a que la solución sea una solución democrática pero nunca una solución militar una solución militar lo único que llevará parejo en Venezuela es a un conflicto aún mayor a un problema porque escucha un momentito porque porque además Venezuela tiene un grave problema tiene un grave problema y es que es cierto que la oposición tiene apoyo pero es cierto que Maduro tiene apoyo popular y que eso lo peor que puede suceder es que eso desemboque en una guerra civil no solamente en una invasión de los Estados Unidos sino no no una guerra civil no es cuando es que Maduro es que Maduro es que Maduro armado y ya por favor terminan porque finalizamos una guerra civil es un conflicto realmente muy grave muy grave muy grave verdad una guerra civil es una guerra con todas las de la ley no es la represión que pueda que pueda haber un momento armado o la que ha habido o la que ha habido o es que el régimen de Nicaragua si tiene ¿por qué hablamos de Venezuela y no hablamos de otros sitios? pregunto porque hablamos de Venezuela y no de otros sitios porque se ha ido zapatero a Venezuela y no se ha ido Nicaragua porque se ha ido zapatero a Venezuela y no se ha ido Nicaragua ¿por qué? ¿por qué no ha elegido Nicaragua? Yo no sé por lo que se ha ido Yo lo que sí que te digo es que Venezuela Vamos a ver ya por favor, porque no me gustaría terminar el programa Primero que no estáis Solo los dos, vamos a hacer Extensible cada uno de los temas Segundo guardando el orden porque es que de verdad los espectadores No entienden nada cuando Os pisáis y tercero dejadme Por favor también llevarlo porque hay unos tiempos Que por cierto hemos Consumido ya así que espero que Con más serenidad en la próxima semana Podamos hablar de este Y todos los demás temas de la actualidad Y contar con todos ustedes Muchísimas gracias compañeros Antonio, Fernando, Julián, César A tomar una cervecita a todos Para que se calmen los ánimos Si los ánimos están muy calmados No hay ningún problema Doy fe que además las diferencias de opiniones No quitan el aprecio y respeto que se tienen Y que además existe una muy buena relación y una amistad Antes y después de ese programa Compañeros, amigos Os esperamos la próxima semana con Con esa actualidad ya en plena campaña De cara a ese 26 de mayo Así que la emoción seguro será también la protagonista Que pasen una muy buena semana O al menos lo intenten Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!